No se me ocurre ningún motivo por el cual no meterme a una instalación alienígena. Ok, me ha quedado atascado. Y analizar cosas. Pensaba yo que habría que analizar más cosas de las que estamos teniendo que analizar. Ahí hay un camino. Esto tiene que ser algo. Y a lo mejor hay tesoros. ¿Dónde es...? A lo mejor es que simplemente está estrellado. Hay muchas cosas que golismear. Por aquí no hemos venido. Creo que me he metido de cabeza en el fuego. ¿Esas no son las ruinas? ¿Están en los restos de la nave que ya estuvimos? ¿O es otra? Lían, espera un momento. Quédate en la nave, guárdame el sitio. Creo que este sitio no lo hemos visto, ¿o sí? Sí, no, ahí es donde peleé. Vale, había dos caminos para venir también. Ya está resuelto el misterio de que el mapa es un mundo abierto y no lo entiendo. Digo... ¿Qué coño? Me había quedado atascado ahí un segundo también. Vamos a entrar por aquí, en lugar de por la puerta principal. No se lo esperarán. No veo nada. ¿Escáner? Hola, Liam. Ahí hay algo. Ha desaparecido, había algo ahí. Por aquí no es. Definitivamente por aquí no es. Pero es que se pueden subir a las cosas y me gusta subirme a las cosas. Liam, ¿crees que habrá algún tesoro en la parte de arriba de la nave? Que si fuera una nave de verdad no tendría ningún sentido que hubiera nada encima de la nave. Pero como es un videojuego, pues a lo mejor. No, ¿eh? No tenía absolutamente ningún sentido. Pero digo... Lógica de videojuegos. Joder, me ha caído un rayo. Eso trae buena suerte. Por aquí. Vamos a entrar normal. ¿Podéis encender alguna luz? Gracias. ¿No se parece a una casa en absoluto? Perdona que te enchufe a los ojos. Tiene que ser molesto. Tienen hasta sillas de oficina, tío. Pegadas al suelo. Esto además parece una silla de barbero total. A lo mejor esto era una antigua barbería espacial. Y esta era la sala de espera. Porque... Las puertas son razonablemente diseño de nuestra galaxia. ¿No, Pinoc? ¿No crees? ¿Eh? ¿Molesta? Es que molesta que te enchufe a los ojos con la luz esta de alta potencia. Esto tampoco se puede analizar. Pues para ser una raza súper alienígena. Más alienígena que los alienígenas que ya tenemos en nuestra galaxia. Es Rath. Es un... Es un... Es un diseño razonablemente humano dentro de lo que cabe. De hecho, fíjate. Tiene el típico este de abrir. La cosa roja esta donde pones la mano y se abre. Salvo que es una cosa que a lo mejor solo puedo ver yo. Por ser protagonista. No lo sé. Que si fuera verde se podría abrir. Y hemos cogido cosas que puedo usar por algún motivo y le he podido pegar un cabezazo a ese maletín. Tiene un asa. Hay cosas que deben ser internacionales. Todo el mundo llega al mismo diseño. Por alguna especie de mente de colmena. De efecto mente de colmena. No veo un pijo. Yo voy a abrir cosas al azar. Quitina suave. Ni lo estoy... A lo mejor tendría que leer esas cosas. ¿Hay algún pack de datos? Rápido. Necesito cosas que leer. No. ¿Hola? ¿Vive alguien aquí? Es un diseño alienígena. Sabemos porque no tienen... No tienen cuarto de baño. No tienen servicio. ¿Qué dices? ¿Que quieres que te alumbra los ojos otra vez? Ah. A esto sí podemos interactuar, pero con el otro de antes no. Ok, nada. Vale, una cosa. Tu omni-herramienta es imposible que funcione en esta galaxia. ¿Cómo puede nuestra omni-herramienta, que vale para todo? Pero vale para todo en nuestra galaxia con nuestra tecnología. ¿Cómo podemos funcionar? Ah, un momento. ¿Esto es el objetivo de misión? ¡Tocar a las cosas! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Es un generador! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¿Por qué no lo hubiera? ¡Para que lo hiciera algo! Además, parece un generador. Parece un motor de estos de gasolina, casi. ¿Ahora podemos interactuar con las cosas? ¿Quieres que te afeite la barba? Creo que esto es para afeitarse. Es una maquinilla, pero en grande. ¿No? Sigo pensando que esto era una barbería espacial. Y aquí es donde guardaban las maquinillas. O a lo mejor... El... Como sale ahí gas, es probable que haya... Se esté produciendo alguna reacción química aquí dentro. Y porque fabrican su propia espuma. De afeitar. No por otra cosa. Esto definitivamente no tiene ninguna especie de cápsula donde guardar especímenes de nada. Para experimentar. Y esto es el afilador electrónico. Porque utiliza navajas de estas... Las cuchillas estas viejunas. Ah, espera. ¿Tú nos podemos tocarle esto ahora, sí? Ponte tú delante. ¡Eso es una alarma! Sea la caja fuerte. Donde tienen guardada la receta para crear la espuma de afeitar espacial esta. Estoy bastante seguro. Soy yo la investigadora. No somos el equipo este super guay que vamos a investigar mundos. Lo que... La tontuna que nos inventemos será la versión oficial. Así que hemos descubierto una raza de afeitadores espaciales. De barberos espaciales. Que antiguamente eran proteanos. Que vinieron a esta galaxia. Buscando... Una raza de emprendedores. Entre los proteanos. Que... Estaban hechos de hueso, mayoritariamente. Y por ello necesitaban más equipación para poder afeitarse de forma óptima. Porque la barba efectivamente también es de piedra. O de hueso. Y entonces con el material normal... No valía. Esto era un contenedor. Pensaba que era una piedra de estas como de las de antes. Coger cosas. Y vinieron a esta galaxia para buscar una nueva forma de afeitarse. Que funcionara mejor. Y como no lo han encontrado, están cabreados con cualquiera que ven. Y por eso nos atacan. No por otro motivo. Yo creo que se ha metido con tu padre. Vale. No. Ante la duda dispara. Oye. ¿Habrán venido Geth? Los echo de menos. Luego los hicimos buenos. Pero se supone que la investigación... No me queda súper clara la historia. Porque por el año... No recuerdo si esto... La investigación partió. Estoy recordando el botón de guarda de alarma. Perdona. Media hora después. ¿Hemos lanzado la iniciativa Andrómeda antes o después del final del 3? No dice mucho, aparte de que no es orgánico. Pero es viejo. Como años. Además... ¿Dónde se ha metido Liam? Ahí está. ¿Qué miras? Eh... ¿Los Geth? ¿Son buenos o malos? O sea, ¿se han aliado con nosotros? ¿O qué pasó con los Geth al final? Es antes del 3. O sea, que los Geth siguen siendo, entre comillas, malos. Es que toda la referencia al Mass Effect, a la primera trilogía, es... ¿Separ fue mujer o hombre? Ya, bueno, pero contribuyó a cosas. Es raro. ¿Podrán meter Geth? Técnicamente sí, porque la historia del 1 al 3 no va a tener ninguna importancia. Pero entonces... En esta galaxia, si meten Geth, los Quarianos y los Geth se tienen que seguir llevando mal. De hecho, es muy probable que no hayamos traído Geth. ¿Estamos en una galaxia sin Geth? Eh, qué lástima. ¿Creo? Y por arqueólogos quiero decir barberos, efectivamente. A veces confundo las dos palabras. Eh... No sé, me interesa la historia, pero claro, claro. Es que las cosas de la primera trilogía se las pueden saltar a la tolera con esta excusa. De que es que hemos salido de la expedición... Antes. De ahí enemigos. ¡Hala, perro! Tranquilo. ¡Sit! ¡Sienta! ¡Buen trabajo! Enseñales, que es que están... Están asalbajados. Tú sigues vivo. O a lo mejor es la alarma que habéis sonado por querer robar la fórmula secreta... De la espuma de afeitar... Pero analicemos. No. Ok, vale. No, espera, eso es algo. Es un pararrayos. Lámelo, 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 lámelo. Me tendría que caer un rayo si hago esto. ¿No? Mira que tiene todo el efecto, como de... ¿Qué haces aquí al lado, tonto el culo? Pero no. Bueno, continuemos. Creo que la misión secundaria está hecha, ¿verdad? Sí. Localizar a Grir e investigar bengalas. ¿Dónde vienen las bengalas? De allí. O sea que voy a dejar lo de las bengalas lo último, porque esa será la historia. Vamos para allá. ¡Grir! ¿Dónde ves el camino? Por ahí. No. Creo que debe ser por la cueva misteriosa. ¿Dónde está? No lo veo. Es dentro de la cueva, que sí. Oye. No te dejes matar, que estamos yendo. ¿Te han matado ya? Tiene que haber entrado invisible. Es una posibilidad. Cúbrete, gracias. Ataque invisible. ¡Susto! Tú también. Queda alguien, ¿eh? Ah, no. ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Estaba tapando mi mica, esperaba que alguien te noticen. ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde están los otros? ¡Han matado a Kirkland! ¡El Fischer está vivo en la parte de la caja de la caja! ¡Han un dedo rompido! Necesita ayuda. Voy a ver si me quedo para las suplices. ¡Entonces volvamos! ¡Sigue quieto cuando llegas! ¡Vamos a buscar el shuttle de mi padre! ¡Buenos suerte! ¡No me esperas de salir de esta roca! ¡Uh! Botín espacial. La IV integrada. Mejora la sinergia entre el arma y cuerpo a cuerpo. ¡Oh! Esto va... Optimizador cuerpo a cuerpo escopeta. Esto a lo mejor es la típica bayoneta que se le podía poner a las armas. Voy recordando cosas muy puntuales de los tres primeros juegos. Pero muy, muy puntuales. He mirado también ese escanear. Esto no es interesante. Me has hecho perder unos valiosos segundos. Nada más que escanear. Los maletines no podemos abrir, no tienen cosas. Bueno, Grir, como te llames. ¿No vienes con nosotros? ¿Por qué te quedas aquí analizando moñeces? ¿No deberíamos juntarnos todos los que podamos? Como nosotros que no estamos yendo hacia las bengalas estas... Susodichas. Bien, te hemos salvado. Quédate aquí tú solo. Indefenso. Me parece una buena idea. Continuamos por ahí, por detrás de misiones. Resto del equipo e investigar bengalas. Ok, pero antes... Me parece que había una interrogación por aquí cerca en el mapa, ¿no? Efectivamente. Edificio alienígena. Creo que el edificio está antes. Vamos para allá. Aunque esto sale marcado... De hecho, las interrogaciones salen marcadas en el mapa también. A lo mejor no me hacen falta los puntos de guía. Siempre ayudan, de todas formas. Sin embargo, hay una bifurcación. ¡Liam! Chicos, ven aquí. ¿A dónde vamos? ¡Liam! Tú eres el experto. No huyas de mí. Ven. No, Liam, al barranco no. ¿Dónde quieres que vayamos? Venga. Decide. ¿Para allá o para allá? Para allá. Perfecto. Gracias, Liam. Aunque es evidente que era para allá. Así que nos ha vuelto a guiar por el mal camino. Pero algo habrá. Algo tiene que haber. Su olfato nunca miente. Vamos, Liam. ¿Quieres ir a la cueva, Liam? Vamos a la cueva, Liam. A ver qué hay. Ya lo sé. Ya pensaba que era lo que me querías indicar. Me estabas poniendo gicos, como los perros. Y me has hecho lo típico de asentar con la nariz. Oh. Algo hay. A ver qué hay. Vea eso. Ahora esto parece más como el mundo golden world que mi papá esperaba. Entonces, ¿los escaneos de long-range fueron correctos? ¿Esto podría haber sido de casa? Hace 600 años. Y luego, ¿quién sabe? Es un escarabajo escorpión. Algo. Un animal matado en aquí. Y algún tipo de caja. Muy reciente, también. ¿Pero que esos alienígenas lo hicieron? O sea, si lo hicieron, no juegan bien con nadie. O quizás están comiendo. Mitad cangrejo. Mitad polilla. Y la planta, también es interesante, sí. Si es algo como plantas en el Milky Way, son signos de mutación celular. Se ha perdido esto de largo. Creo que eso se hace el alfa. Sí. ¿Qué ha pasado con todos sus amigos fuera? Es verdad. Dicen en el chat, se parece un poco a un segador. ¿Un poco, sí? Es curioso. Y por ahí, ¿podemos llegar? Tal vez podamos llegar. Pero nos estamos desviando mucho de la ruta, Liam. Me estoy dando vueltas aquí, mareándola. Perdís muchísimo. Pero vamos. Me ha decidido ponerse a saltar por ahí, por el campo. Esto promete. Ahora, si acendéis la luz, tampoco pasa nada tampoco. Porque está bastante oscuro. Por ahí, o por el sitio de rayos y retruécanos. ¡Liam! Bueno, sí lo sabía yo. Por la electricidad estática. ¿Quién me manda a preguntarte? ¿Qué? Bonico es. Un momento. ¿No fue ahí donde querías suicidarte en la cosa esta eléctrica, Liam? Sigues queriendo, ¿eh? Para un poco, por favor. Te vas a caer. Me voy a caer yo. Que se controla en el aire regular. Mantra. ¿Tenéis vuestros propios que heces en este universo? Pero lo más importante de toda esa conversación es que me han dicho que puedo flotar en el aire un poquito. ¡Nope! El botón equivocado. Así sí se guarda el arma. Tengo que cambiar estos controles. Luego veré si los puedo configurar. Me tengo a acostumbrar. Y buen trabajo. Suicidio número 2. He perdido media vida. No te matan del todo. Pero tengo botiquines. Tengo mediquís, ¿verdad? Antes he llegado todo fácil. ¡Por Dios! No controlo. Busca cobertura. ¿De qué me estás hablando? ¿Puedo morir? Morir. Aunque preferiría no comprobarlo, pero... Esa plataforma de ahí parece más segura. Porque da la pared. El salto es justo. De narices. Puedes flotar mientras eres invisible. Es una cosa que investigar. Muy bien. Ahora subiendo. Gracias. Por ahí también hay cosas. Me gustaría golimear. Hemos estado. Ya lo he hecho. Y caerme abajo para investigar también. Tres veces. ¡Uy! Eso es algo. No se puede aterrizar ahí, ¿a que no? No, voy a suponer que no. Pero bueno. Y ahí hay algo también. En esa plataforma exactamente no he estado. Pero voy a probar a hacerme invisible. Y flotar, que ya no me acuerdo cómo era. Uh, puedo. Se puede. Se puede. Se puede ser invisible en el aire. Aunque no dura mucho la invisibilidad. A lo mejor luego me gustaría poder invertir puntos o algo en hacer que aumente la duración. Si subo de nivel. Aquí tiene que haber algo. Vamos a ver cosas. Tú eres algo. Receptor pistola 1. Ya veremos cómo se equipan todas esas cosas cuando tengamos un momento de paz. Tendremos que volver a la nave por ahí de enemigos. De hecho, por ahí es el punto. Después de una vuelta bastante grande, creo que hemos vuelto a donde estábamos. Hay un perrete. ¡Muerte de las alturas! No ha salido bien. He empezado yo. También te voy a decir. A lo mejor estos serán pacifistas. A lo mejor hay dos familias dentro del bando de los barberos. Dentro de la especie. Pues una raza. No todos los miembros de una raza van a ser igual. ¿Sabes? Buen trabajo. Me parece muy inculto a lo mejor suponer eso, pero... Ah, que eres tú el tonto de las granadas. Vale. Me había dado miedo. Nunca sabréis por dónde vengo. Estúpidas cosas en medio. ¡Hola! ¿Qué es cobertura? ¿Aún queda alguien? Liam, tú eres el que me dice esas cosas. Ah, ahí hay alguien. Vale. Ataque aéreo. Oh, tengo... Tengo puño. A lo mejor... Buena voltereta. No sé a cuento de qué, pero buena voltereta. Guardar el arma media hora después. A lo mejor hay dos familias enfrentadas de barberos. Y se están peleando por la receta secreta. De la espuma de afeitar. Que estaba oculta en la caja fuerte esa que hemos activado la alarma. Y... Y a lo mejor alguno de los bandos podría querer ayudarnos. Y estamos asumiendo que no. Porque esta pelea la he empezado yo. Así porque sí. Yo creo que estoy descubriendo los secretos del juego, básicamente, ya. Yo creo que el juego no va a tener mucha más trama aparte de eso. El conflicto entre las dos hermandades de barberos. Y... Tardarán... Esto es la planta mágica de antes. Tardarán... Míralo, venían estos de camino ahí a donde está la receta. Tardarán 40 o 50 horas para explicarnos toda la historia. Y básicamente la estoy resumiendo yo ya. Eso no parece sano. Dejad... Esto es ácido. Te has metido en el á... Deja de darte un baño de ácido. No te creas todas las tontunas estas de que es bueno para la piel y... No, no, no. Se te van a deshacer los zapatos. Luego te vas a comprarte unos nuevos. Yo no voy a gastarme el dinero que tengamos luego... Para esas cosas. Y esto también tiene pinta de ser bueno. Para la salud. Oh, great. Eso no puede ser bueno. ¡Hola! Esto... ¿De dónde salís? Esto sí que es la caga fuerte. ¡No! No me has visto. No tienes pruebas. Vale. Es el momento... No de guardar el arma. ¿Tengo algún botiquín? Tengo condensador de escudo que esto me debería dar más escudo, ¿no? Ok. A lo mejor hay más de una caja... Esto sí que tiene pinta de caja fuerte, vamos. Como si lo estuvieran robando y lo hubiéramos pillado con las manos en la masa. Total y absolutamente. Aquí tiene que haber algo de interés. Esto tiene que ser importante. ¿Vamos a tener que volver al planeta este una vez que tengamos a Sam habilitado? ¿O tenemos que habilitarlo y volver a... ...rumiar por todos estos sitios? Porque... ...no hay nunca datos disponibles de nada. Es como si estuviéramos en otro planeta. ¡Hola! ¡Es Cruella! También se están enfrentando a ellos, ante la duda. Si preguntan... Nosotros no nos hemos enfrentado a ninguno. Si luego el conflicto es Tezcala y nos enfrentamos a toda la galaxia por culpa de haber matado... ...sin preguntar mucho... ...a toda esta gente... ...a los pobrecicos barberos, que todo es una gran confusión... ...empezó Cora. O Cruella, débil, como se llame. Porque también se están enfrentando a ellos. Nosotros vamos a ir ahí, tranquilamente vamos a decir... ¡Oh no! ¿Qué hacéis peleando? No teníamos ni idea. Aparte, creo que puede que sean barberos. Así que si el descubrimiento se lo lleva a alguien, que sea yo. Cuando quede confirmado, porque vamos, casi seguro que lo van a hacer. ¡Vamos! 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 Es especialico el pobre. Joder, se camuflan con las rocas, no vale. El arma se desvía bastante. Mejor hay algún estabilizador o algo. Es verdad, ¿qué le habéis hecho? Yo no he hecho nada definitivamente, habéis sido vosotros. Empieza rápido. Liam, que la historia encaje. Que no contemos dos versiones distintas, porque si no, vamos a levantar sospechas. Tampoco abuses con las granadas. Yo también... Yo también quiero granadas infinitas. Siempre hay un tonto. Que no te esconde... ¡Le he dado! Definitivamente le he dado. Botón equivocado. ¿Con quién? ¿Con quién estoy hablando? ¡Ah, aquí estás! ¿Eso es una escopeta? Vale, ¿qué pijo es esto rojo? ¡Viper! ¡Es un camper! Es una camper. Comparar... No. Comparar con la Predator o con el Avenger. Predator es la pistolita. La pistolita siempre es una buena arma en caso de emergencia. Lo rojo es vida. ¡Anda! No lo sabía. Vale, 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 vale. Lo de la munición lo había entendido, pero lo de la vida no. Porque es un círculo. El símbolo de la vida siempre ha sido la cruz. Típica. Cadencia es un francotirador. Precisión no está mal. Podría... Es que la pistolita siempre es bueno tenerla en un apaño. Equipar. Me estaba imaginando... Que no tenía suficientes armas. Y he subido de nivel. Ah, lo miraré. No me quiero librar de la M8. Pero es que librarme de la pistola... Me puedo quedar sin balas y joderme. Pero por ahora veo balas a montones. Luego espero poder equiparme mejor cuando esté en una base. Y todo eso. Es un buen momento para probar el arma. Camper. Soy un valiente. Me quedo en la otra punta. No os quedéis todos a mi lockers. No os quedéis una granada. Nos joden. Vivos. Qué puntería tengo. Madre mía. Profesional. No os quedéis. Es de cerca lo más probable. Hombre, no es... Mira, un perrete. Ante una granada, como me suponía. Que vamos provocando. ¿Tienen granadas también? Espera un momento, perrón. Voy a ponerme la M8. Acabemos con esta farsa. La pistola la he perdido o la he desequipado. Buena pregunta. Respuesta. No tengo ni puñetera idea. Ah, que no tengo escudo. Estoy yendo muy a lo loco. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Las piedras se les puede prender fuego? Hay una forma de averiguarlo. Guau, a lo mejor tenía que haber continuado con la camper. Hay bastante gentecilla. Y me muero mucho. No has visto... ¡Puto perro! ¿Que dónde voy? Me voy al otro mundo. Que no me protegéis. Esto... La camper sigue estando aquí. Creo que no la voy a... No, la camper la sigo teniendo. ¿Dónde está mi pistola? Creo que la he sacrificado. Creo que he sacrificado. Aquí hay vida. Es buena cosa de recordar. Que estaba sin vida yo como un tonto. Pero he subido de nivel y no me he equipado las cosas. Ahora lo comprobaré. Vamos a tener cuidado. Que estoy jugando... Que no me acuerdo de la... Que tengo escudo y vida. A volverme invisible para quedarme aquí atrás es un poco tontuna. Que ya digo, hace tiempo que no he jugado al Más F. No... A lo mejor tenía que haber vuelto a cargar a alguno de los viejos para recordar cómo era la cosa esta. Me han tirado la granada a la boca. La piedra flota. Hay ayuda de disparo cuando juegas con mando. Se nota muchísimo. Y a veces me peleo contra ella. Te voy a acostumbrarme a que la tengo. Tú. No campes. Joder. Compenso más de lo que compensa la ayuda de disparo y la cago. Puedes quitarme las opciones. A lo mejor lo quito. Me estoy peleando más con ella que lo que me está... Tú eres especial. Tú te mereces balas de fuego. Aunque no sé si os afecta porque es como... De piedra. Y mira cómo salta... Mirad el momento en la parte de la derecha. El perro saltando a la yugular del soldado ese. Que honestamente no sé quién es porque creo que... Creo que Liam... O sea, Liam no. Creo que la... Cora no es. Y creo que esas líneas azuleses que ha disparado totalmente al aire con la escopeta. Buen trabajo sin duda. Mira, lo había disparado. Ah, no. Es que tiene otro perro ahí. Tu, 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 ru. Tu, 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 ru. Mira la escena. Está usando chetos para no morirse, ¿eh? No vale. Ha sacado los chetos. Voy a dejar de disparar. ¿Sabes? ¿Qué opinas del fuego? Que soy de piedra y da un poco igual. Ya me lo suponía. Pero la lámpara lo ha pasado bien. Uh, eso es una granada. Liam, ¿qué haces? No es momento de echarse a dormir. ¿El perro ha salido ya del bucle? Vale. Liam. ¿Cómo te revivo? Au, 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 au. Liam, la culpa de esto es tuya. Escudos gratis. ¿Ves? ¿Ves? Así sí, Liam. Tú tiras granada desde lejos y ya está. Con eso vamos apañados. ¿Sabes qué? Me habéis hinchado los huevos. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ah, mira. Cuenta la jolía. A por él. Dos contra uno. Buen chico. Vamos a ver. No es una jolía. Sir. E aí emy-se. No es una jolía. Gracias por ver el video.